sabores bolivianos comenzamos con la 1 dulce la 2 salado que habrá en la tercera 3 me lo te aro y no una persona sino dos dos personas me han loteado y no es porque sean dos así que los guardias nos dijeron ya chicos ya pasaron más de las tres sálganse de acá voy a hacer una lasaña bueno de su fin y no está no es de fideos está en su química ustedes para que la hagan en casa es súper fácil yo creo que es más fácil que la normal yo les voy a enseñar cómo se hace paso a paso y es con pocos ingredientes fácil de hacer y muy rica yo sé que el nombre no lasañas y ni qué es eso pero es bien rica que creemos que creemos que tomamos la palabra que creemos que creemos que creemos que creemos con vanessa que había anunciado que va a preparar una lasaña con un kilo y le vamos a reemplazar eso mismo vamos a reemplazar el fideos por el zucchini ya no hemos visto listas de ingredientes no vamos a ver entonces la lista de ingredientes por favor alguien me la lee de ahí por favor porque desde aquí no leo los zucchini 300 gramos de carne molida cuatro dientes de ajo una cebolla y las especias secas albahaca dos tomates calza de tomate una cucharada de azúcar morena queso muzarela queso parmesano pimienta y sal exacto primero picaste el ajito y ahí está aquí el ajo picado bueno la cebolla por favor creo que voy a adoptar esta mesa me encanta la mesa de alemán te voy a acercar ya gracias bueno vamos a empezar aquí con los ingredientes a colocarlo esto es súper fácil ustedes señora que está aquí en casa no sabe qué preparar hoy para el almuerzo pues aquí le traigo la solución vamos con lo que viene a hacer la cebolla vamos a colocar como en toda receta todo es primero sofreír todos los ingredientes que vienen a hacer cebolla ajo para hacer un ahogado tenemos el ajo y la cebolla que lo vamos a sofreír ahí ya una vez se sufríe esto o sea que críe un poquito de colorcito ya le echamos lo que viene a hacer la carne y el tomate vamos a hacer un tipo ahogado el mismo ahogado que usted hace señora para su boloñesa para su misma lasaña como usted la sabe hacer es lo mismo vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar los ingredientes para que sean bajos en calorías la carne la vas a comentar antes de echarla o después usted puede echarle el orden del producto como no altera el factor los factores no altera el producto hay profe de matemáticas ese es el único refrán que me he dicho que me sé de memoria porque a punta de palo no importa el orden del factor usted le puede echar luego de esto usted le echa los tomates la carne y ya luego procede a todo lo demás a condimentar a condimentar oye me gusta sentate tranquila estás embarazada cocina a tu manera como quieras aquí es cocinar como en casa mire yo creo que voy a robar esta mesada de Ale realmente es una comodidad eso ya es eso ya es me traen una soda gracias que te la está prestar bien porque es por tu estar claro gracias Ale tan lindo ahí le ponemos la carne luego le vamos a echar la carne si quieren voy a echarle el tomate como ustedes gusten listo vamos a hacer el cándalo aquí tenemos que hacer un ahogado señora usted puede inclusive si usted puede echarle en casa zanahoria picadita no gracias le ponemos no mientras menos más digamos no mentira le da sabor también le da un toquecito porque usted lo pica es como hacer un ahogadito sencillo esta receta es simple y es fácil si usted la empieza a hacer en casa yo creo que no va a demorar más de unos 30 minutos porque ya la carne está molida y es fácil de que cosa ya ahí vamos a esperar que esto se sofría se cosa hacer el ahogadito y luego el tomate y luego el tomate y la salsa de tomate y ahí usted todas las especias que usted perfecto entonces vamos a esperar que se haga la carnecita aquí nada más a dar un tiempito Ale no está el tanto que estuviste haciendo no pero no está hablando del plato de la comida más bien no escucharon nada no 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 escucharon nada si saben lo que dijo no me refería a la receta ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos actualizando? Ya hicimos el ahogado como hace un momento ustedes vieron ya hicimos el ahogado toda la receta que leyeron hace un momento y si no pueden verla nuevamente en la página de Sabores todo es mezclar todo incorporar mezclar y ya luego vamos armando todo por capas para la raseña porque luego esto va al horno allá eso así ya luego bueno hay dos formas de hacerlo si ustedes en casa les voy a indicar el zucchini lo cortan así en lámina con un cuchillo normal con un cuchillo anormal claro anormal depende de su cuchillo y luego lo ponen así en lámina como pueden enfocar acá a ver pínchamelas aquí ponen los zucchini en el sartén o sea lo ponen a la plancha no sé ay Dios mío o si no luego lo ponen solamente en lámina sin el sartén o sea sin ponerlo a la plancha y vas poniendo así como acá ¿lo tiene en el aire? yo digo pues lo van a poner así crudo digamos que se va a cocer en el horno aquí mirá esto por ejemplo el ahumadito este el quemadito le da claro eso es lo que le da el sabor ustedes ponen acá hay una capa aquí les voy a mostrar aquí vamos a poner eso por si acaso para que digan ay no 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 lo hizo si 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 lo hizo para que vean el ahogado que se hace ponenlo en el micrófono pues chichi ya pero de que me estoy apartando quiero mostrar a la gente como se hace esta parte ahí está aquí aquí está el zucchini ya que le he puesto la mira y ahí eh 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 ya fue choco y luego vamos a poner aquí ustedes pueden ver una capa que voy a poner carne la carne o el ahogado molido y encima le ponen el queso y luego otra capa de zucchini y otra capa de queso ah ya así ok a ver yo voy poniendo el queso ahora agarra tu micrófono así ahí a ver si es fácil yo ya tengo micrófono pero igual para ver que si es incómodo no lo voy partiendo entonces para darle la formita chichi hace esto les aclaro porque tiene hambre entonces él no quiere esperar las 12 para comer no él come a las 8 bueno él come mientras que se levanta y sigue y de ahí otra capa de zucchini exacto a ver hay otra capa de zucchini ustedes no saben lo rico que es tal vez no aparezca por los vegetales oh zucchini es delicioso pero es que no a todos les gusta pero realmente con esta combinación y se siente y sabe riquísimo una vez en el horno oh ah maestro aquí lo voy sacando uno si ese ya está cocina voy ya me voy a sentar ya ah ya te expliqué ya te expliqué como era ahora se lo voy que aprendo rápido ya ya me cansé me volvieron las caderas si no no porque está embarazada no más aquí mi amiga la vamos a ayudar a ver si lo hace bien después de este proceso que más sigue Chichi el queso le voy a poner otra capa de queso ahí bien distribuida que canción sangra escucha si hay cosa que yo daba por perdida no se acuerda a mi amor eso a ver vieron que fácil que es simplemente poner capa y ya si usted no quiere ponerle su queso cuando pone fideos eso depende de cada uno pero así es más rico y otro quesito en la parte de arriba le ponemos queso así ralladito para que gratine podemos ponerle queso parmesano o el queso que ustedes también le gusten pero miren como se va haciendo este bonito este le falta un poquito ajá pero ponele más ya le ponemos más bueno y así con el proceso entonces si luego esto va al horno y es por un momento como ya está todo cocido solamente es un ratito que gratine el queso y ya está listo para servir a la once que va a comer chichiga muy bien vamos siguiendo entonces una última capa y ya está y ya está y ya está unos 180 es cuestión de minutos una gratinada nada más bueno esta receta está casi terminada muy bien vénganse por este lado estamos con Vane Vane en serio huele deli huele deli se ve deli no me olvido del micrófono sí verdad y esto es riquísimo ¿no te ayudó? aunque no parezca eso lo que te decía hace un momento ya esto es delicioso porque ese humadito que le da el zucchini más la mezcla de la salsa con la albahaca y el queso una salsa es una comida o sea no necesita usted ir a Italia parece parece aquí lo que o sea Italia se trasladó aquí a Santa Cruz claro claro riquísimo es muy bueno de sabor una lasaña de zucchini es delicioso la verdad que me dicen y vos Vanessa come esto y yo por favor por favor por su es que no saben cómo les va ustedes intenten en casa háganlo solo una vez y me dicen ay Vanessa sí tenías razón es riquísimo a mis hijos me encantaron porque varias me lo han dicho o sea me han dicho eso es riquísimo claro y a veces cuando come o sea no te dicen pero vos disfrutas y dices qué rico que es y al final te das cuenta que es algo claro y aparte en casa bueno yo recién voy a tener un hijo pero tengo un hermano ya Maybercepe de vos que me estás mirando es súper especial de un paladar te digo que viene y no me a Bambino igual otro especial Bambino vení come esto y vas a ver lo que es ahí está para que sepas este barrio cómo es no solo comer música también comer verdura ahí Bambino cuando bajen y ustedes le dan a probar bueno volviendo ustedes le dan él prueba esto y me dice ah sí tenés razón es deliciosísimo si se ve bien huele bien vamos a probarlo en minutos nada más sí sí exacto y solamente nos falta hacer la última capa ya que mi ayudante de cocina se mandó a cambiar porque está comiendo y ya luego continuamos cuando salga al horno les voy a mostrar perfecto ahí está entonces ya lo sabe una receta diferente para que pueda disfrutar con la familia y preparar esto que va a estar muy pero muy rico vamos a continuar entonces eso ya se llama capa carne y más zucchini y solamente queso y ustedes pónganle una no sé hartísimo queso porque es más rico con harto queso en particular a mí me encanta le vamos a poner harto dos kilos aquí me dicen más o menos no esperá 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 que prueben esto mientras tanto me están haciendo bullying sabores bolivianos